muy buenos días a todos y todas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conozcáis si es la primera vez que pasáis por aquí mi nombre es rosalía y yo soy la vecina del quinto bueno como ya os había venido anunciando en blogs anteriores para los que me seguís habitualmente os había dicho que me había pasado por el pepco a dar un paseo en mi ciudad hace poquito tiempo inauguraron un pepco un poquito más grande es decir que pensé que iba a ser muchísimo más grande de lo que me encontré realmente porque en un principio si lo vi es grande pero una vez que ya me había dado el paseo cuando ya estaba dentro de él dije pues tampoco es tan grande pero bueno para nosotros aquí en nuestra ciudad sí que es el más grande que tenemos sólo que yo sepa sólo hay dos no sé a lo mejor por desconocimiento estoy diciendo una barbaridad pero creo que solamente hay dos en dos centros comerciales diferentes y este es el último que se abrió y es el más grande luego mirar por aquí también abrieron nos estoy enseñando todo esto porque en este centro comercial que es el parque principado aquí en asturias abrieron también pues más tiendas entre ellas esta de leftis que si os gusta este tipo de contenido y queréis que os grave también novedades por el leftis es una barbaridad de grande de lo que hicieron ahí así que por ahí saldrá un vídeo y medio por lo menos porque era enorme pero bueno vamos a lo que vamos hoy que es al pepco que aquí está ya llegamos mirar que aparentemente parece muy grandecito mirar las ofertas de nada más entrar de un euro aunque he de decir que tampoco es que haya encontrado tanto hecho yo de un euro o yo no me fui fijando me llamó la atención nada más entrar esta colección de con este estampado verde con estos conejitos que bueno como lo típico estamos en pascua pues hoy vamos a ver muchísimas cosas de para la decoración de pascua como viene siendo este conejito que era como a tercio pelado es como una porcelana tercio pelada para que me entendáis y luego lo tienen pues en porcelana que esto no es porcelana pero bueno es una imitación a la porcelana con el estampado este floral que lo tienen en tazas y también en una jarrita que no sé si para la leche o como perdonar que es que estoy un poquito acatarrada y a ver cómo me sale este vídeo hablando porque me está costando un poquito mirar eso os estoy enseñando un poquito los precios también para que podáis verlo si no los viste y si no pasasteis por ahí pues yo os lo voy enseñando aquí abajo si veis también tienen las tacitas con los platos que no lo enfoque del todo y bueno que tienen la vajilla completa con este estampado y la verdad es que me encantó me gustó muchísimo por aquí adelante tienen los platos y luego bueno por aquí pues estos conejitos como haciendo un poco de baile y bueno pues esto los tulipanes que son súper bonitos artificial todo claro y tulipanes dije son tulipanes es lo amarillo que tengo aquí abajo aquellas no me acuerdo qué flor era luego tienen estas jardineras monísimas también por nueve euros que bueno están muy bien también para darle un poquito de color a esta primavera que nos va a tardar en llegar porque aquí en el norte ya sabéis que tarda todo mucho el tema de clima salvo las lluvias que nos llegan enseguida y luego este tomo que también me encantó perdonar pero es que me tuve que ir a sonar porque es que tengo las narices que para qué bueno mirar esto es una vista general para que las que o los que no pasáis no hayáis pasado todavía por aquí para que veáis un poquito en general pues todo lo que tienen que bueno es llamativo porque tienen un variadito de todo esto para la gente que trabaja por aquí por el centro comercial les vendrá de perlas porque tienen comida y cosas de detergente bueno que yo lo veía en plazo a ver yo no voy a ir a hacer la compra al pepco salvo que haya algo en exclusiva que me llame la atención y diga pues oye me voy a acercar por allí y cogerlo no pero salvo que sea eso tú a este centro comercial tienes que venir no en coche o en autobús transporte público entonces bueno tienen venden cosas que pienso que son más para un trabajador del centro comercial o que estés por allí y de casualidad me hace falta un detergente o no sé unos pañuelos un ambientador que veo por aquí detergente no sé algo así mirar tienen por aquí también estas creo que son toallitas para los perritos debe de ser para los cachorros cuando empiezan empiezan que se hacen pipí por toda la casa empapadores eso para los perritos para los que tengáis perretes por casa pues que sepáis que también tienen comida y accesorios de los animalitos tienen un poquito de todo vaya tienen estos suavizantes y detergentes que están muy bien de precio aunque ya os digo que yo no me llevé nada de esto me llevé alguna cosita pero nada de esto porque yo todo esto pues lo tengo más a la mano cerca de casa que que aquí pero bueno siempre puede haber alguien que le pueda venir bien i 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 Gracias por ver el video. 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 Los vi súper rellenitos y dije, ay, este me vale a mí perfecto para mi cama. Un par de cojines que los tengo que cambiar. Pues no, chicas. Era un cojín... ¡Qué grande! ¿Qué cojín más grande? Pues nada, me lo llevé y me lo tuve que volver a cambiar, pero bueno. Me lo cambiaron las chicas muy majas, las dos chicas, tanto la de la caja como la otra, me imagino que sería la encargada. Y muy bien, no me pusieron ninguna pega y me lo recogieron sin problema. Mirar qué monería de corona para decorar la casa estos días. Me pareció monísima. Pues por muy poco dinero que le pones un detallito a un armario, puedes ponerlo en un armario, en la puerta de la entrada por dentro, porque por fuera igual te dura un asalto. Y bueno, mirar por aquí también estas cestitas para utilizar como a modo de decoración. Estos cuencos me encantaron, me parecían monísimos, con unos colores además súper apetecibles para esta temporada. Me gustaron muchísimo. Y luego mirar, ¿os acordáis de estos gnomos, gnomos, no, duendes que ponen en Navidad, que se les encogen, se les estiran y se les encogen las piernecitas? Pues mirar, ¡poin! Sacaron la versión pascua con estas ovejitas que también se estiran y encogen las piernecitas y no sé, me parecieron muy simpáticas. Y quería enseñarosla por eso, porque me parecían muy simpáticas. Y nada, por aquí estamos viendo estos botecitos, que bueno, estos son, este estaba un poco abollado, pero bueno, son clásicos, que estos yo creo que los tienen todo, prácticamente todo el año. Son botes que están muy bien para tenerlos en cuenta, porque oye, si te hacen falta, pues ni tan mal. Y luego por aquí tienen un poquito zona de cestitas así de almacenaje y tenían un montón de modelos, como estáis viendo. Tienen desde tela, mimbre, plástico, tienen un poquito de todo. Bueno, mirar, este es, me llamó la atención muchísimo porque no entendía qué era. Y tengo que deciros que yo me llevé uno para casa, porque esto es, chicas, para meter ahí una cajita de pañuelos. Y, pues eso, mirar, cinco euros y metes ahí los pañuelos y te queda, pues eso, la caja de pañuelos escondida. Y me pareció súper original y súper bonito. Así que ese se fue para la cesta. Esto es un macetero, que lo tienen aquí desmontado, pero es súper bonito. Lo que pasa que, bueno, 15 euros ya me pareció un poquito caro. Y os los quería enseñar porque, bueno, puede haber alguien que le encaje. Es que yo en mi casa la verdad es que la tengo tan llena de cosas que tampoco tengo espacio para meter, pues eso, decoración así, para poner en una esquina. Me encantaría poder tener esos huecos, pero yo no dispongo de esos espacios en casa. Entonces, no puedo, no me lo llevé. Si no, probablemente me lo hubiera llevado porque me gustaba mucho, aunque costase 15 euros. Y luego, bueno, esta alfombra, que me encantan las alfombras. Siempre las miro, pero después empiezo a pensar y digo, no, no me gusta. No me gusta tener alfombras en casa porque se manchan muchísimo. Y yo con una peque en casa, que tengo una peque de 4 años, estaría todo el día, todo el día, todo el día lavando las alfombras. Y para mí sería como un castigo porque es que además ya probé a ponerlas y las acabo quitando. Y las tengo todas en el trastero. Y cuidado, tengo alfombras súper bonitas, pero no, 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 porque yo empiezo a emparanoiar de que están llenas de porquería, de polvo y demás. Que no se emparanoia porque es verdad, se manchan mucho. Y tienes que estar, es muy castigado estar encima de la alfombra todo el santo día. Así que yo prefiero más no tener las alfombras y ya está. No, 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 no. No, 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 no. Me encantan para decorar, pues eso, en alguna pared, para poner así un par de ellos cruzaditos o algo así, me encantaron. Y luego estas plantitas también súper altas, 6 euros, costaba esta. Y tienen unos tiestos, unos maceteros súper chulos para poner la plantita y te llevas el set completo porque mirar qué originales los maceteros en forma de culete de un cuerpo femenino. La silueta, bueno, mirar este de la cara con las gafas me encantó. Mirar qué chulada, qué cosa más original y costaba solo creo que 2,50. Es que lo estoy viendo en pantalla pequeñita y no lo veo bien, chicas. Pero me encantó y también lo tienen en tamaño un poquito más grande que este que estáis viendo, que lo tenían luego más adelante, lo vi en otro pasillo, que lo tenían ese de las gafas, pero más grande que este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensé que no os lo había grabado, pero sí, ahí estaba la cabeza en grande, aunque me tenía más gracia la pequeña. Y bueno, por aquí ya veis, siguen teniendo más bustos de mujer. Aquí tienen también otros maceteros que son un poquito más grandes que los que vimos anteriormente. Estos vienen con la plantita incorporada ya. O sea, qué cosa que está muy bien, está muy logrado y la verdad es que son muy bonitos. Luego tenían todas estas plantas artificiales también, que están súper logradas, me gustaron muchísimo. Y no estaban mal de precio, no me parecieron caras para lo logradas que estaban, la verdad. Me gustaron bastante, igual vuelvo otro día y igual me cae alguna en la cesta, quién sabe. Luego tenían estos ramitos ya hechos aquí, esta composición de ramo parecía un ramo de novia. Yo decía, digo, madre mía, me servía para casarme a mí. Pero bueno, yo ya me casé y ya no me voy a volver a casar, eso espero, crucemos dedos. Y bueno, mirad, esto, sabéis, yo no sabía exactamente, pensé que era una simple figurita, pero no, es una hucha. Mirad, hombre, es un poco pequeña aquí, no vas a poder ahorrar mucho, pero bueno. Bueno, para tenerla ahí como algo simbólico y meter, pues, billetes para no, para llenarla y que no rompa. Y luego me llamó la atención este joyerito que tenían aquí, porque yo, si os digo la verdad, llevo tiempo pensando en comprarme yo un joyerito, porque no sé, tampoco es que tenga yo muchas joyas en casa, la verdad, sinceramente. Pero, pues, las que tengo, las tengo como muy mal guardadas, muy mal recogidas. Y estaba pensando en comprarme un joyerito de estos y vi este, me llamó la atención, pero no sé, tampoco es que me haya hecho un clic ahí emocional, para decir yo, llévatelo. Luego vi estos arco iris también, que se llevan muchísimo, que lo tenían en colores y lo tenían también en un solo tono, en tono beige, pues, que estaba bastante bien también. Y todas estas guirnaldas de bolitas de luz, que para decorar, pues, una terracita o algo así. Y luego aquí, pues, todas estas lámparas, que están muy de moda ahora. Y luego ya marcos, pues, marcos, lo que queráis, desde un euro cincuenta, podéis encontrar aquí marquitos de, para poner unas láminas y decorar una pared de la habitación, o del salón, o del pasillo, no sé, tenían mogollón, mogollón de marcos, desde un euro cincuenta. Y luego, bueno, os hago vista generalizada un poquito también de todas las tazas, que tenían tantísimas, que dije, uh, no puedo grabar una por una. Así que os hago una panorámica general, porque es que tenían tantos modelos y a cual más bonito, que no sabía cual grabaros, mirad. Es que eran muchísimas. Y es que yo no sabría por cual decantarme. Si tuviese que decidirme por una, sinceramente no sabría cual decidirme. Es que tenían tantas y a cual más bonita. Así que yo os lo enseño y os lo dejo a vuestra elección. Si estáis pensando en cambiar vajilla o, bueno, también tienen cubertería, pues que sepáis que mirad toda la colección que tienen aquí, tan buenísima. Y luego también, pues, complementos para la hora de la cocina, bien sean tuppers, pues, utensilios de cocina. La verdad es que tienen un completito y tienen un poquito de todo. Aunque ya os digo que yo, esto todavía no sé lo que es. Creo que son dos tuppers, uno encima del otro pegados, pero no lo tenía muy claro yo. Y como estaba grabando, por no posar, pues, y coger con las dos manos el aparatito, no sabía lo que era exactamente. Mirad, así para Pascua tienen ahí esos moldes, también, súper bonitos. Si sois de hacer algo de repostería, pues, que sepáis que aquí tienen moldes para esta época estival que tenemos ya de ya encima. Recordad que esto es en, si sois de Asturias, esto es en Parque Principado, en donde antiguamente estaba el Eroski, que lo cerraron, y ahora, pues, abrieron todo este pelotón de tiendas. Entonces, no me están pagando por promocionar ni nada, simplemente, que parece que lo estoy promocionando, simplemente, ojalá, ojalá me pagasen por promocionarlos, pero no, simplemente os estoy ayudando y enseñando, pues, eso, todo lo que tienen por aquí, porque, bueno, habrá gente que pueda ir, gente que no pueda, que disponga de tiempo, que no tenga formas de acercarse para verlo, así que, tú quédate en casa tranquilita, que mira que yo te lo enseño todo, todito, todo. Y, bueno, si sois de otra ciudad, ya sabéis que esto son réplicas de unas ciudades a otras, así que, pues, si sois de fuera de Asturias, también os sirve para verlo igualmente. Y mirad qué cosa más bonita tenían por aquí, que es de, yo creo que es de la misma colección que vimos a la entrada. Es que yo soy muy fan de las flores, chicas, y es que veo una flor y me vuelvo loca. Es que lo dice mi marido también. Tú ves un estampado de flores y ya, pero me pasa hasta con la ropa. En fin, soy así de alegre. A lo mejor es que como nací en primavera, por eso me van los ojos con las flores. Estaba mirando estos huevitos porque quería traerle algo a la peque de detalle y no sabía el qué. Y entonces, pues, estaba mirando todo lo que tenían por aquí. Esto al final resultó que era un boli, no lo tenía yo muy claro y os digo, voy a abrirlo y aquí así de paso os lo enseño. Con una mano es difícil hacer todas estas cosas, que no sepáis. Pero yo hago el esfuerzo. Y bueno, chicas, pues, yo ya os voy a ir dejando por aquí el final del vídeo. Os lo voy a dejar para que disfrutéis tranquilamente visualizando las cositas que tenían por aquí. Mirad que huevo más bonito. Espero que os haya gustado. Si os gustó, por favor, déjame tu like para hacérmelo saber. Si quieres más contenido de este tipo, déjamelo también en comentarios. Si te gustaría que te enseñase algún otro tipo de tienda tipo el Eftis, que ya visteis que era enorme el que tenemos aquí. O si queréis que os enseñe, pues, no sé, que vayamos al primar, que vayamos, decidme qué otras tiendas os gustaría que fuese a visitar. Y yo os las voy enseñando poquito a poco sin ningún problema. Os enseño esta de Pepco porque a mí es una tienda que me gusta muchísimo, tiene mucho para decorar y luego también tiene muchísima ropa que no os grabé nada, pero que sepáis que también tiene excepción de ropa tanto de adulto como de niños. Así que nada, os lo dejo a vuestra elección y ya me iréis contando. Os dejo estos últimos minutitos, yo ya me despido. Espero que tengáis un día maravilloso y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!